Música Mi cordial saludo a la familia Naval. Hoy nos convoca a un evento de merecida exaltación en la Armada del Ecuador, pues la Dirección General de Educación y Doctrina cumple 40 años de vida institucional. Revesando su génesis, recordamos que esta Dirección General fue creada mediante la aprobación del Manual de Organización de la Armada, promulgado con el documento SMAR-101-80-confidencial del 20 de mayo de 1980. Este reparto fue concebido como un órgano de línea técnico-administrativo, subordinado al Comando General a través del Estado Mayor de la Armada, conformado por los repartos educativos destinados a la formación, capacitación, especialización, investigación y perfeccionamiento del personal naval. Desde esa fecha, la historia de la Dirección General de Educación y Doctrina está caracterizada por el arduo trabajo de quienes prestaron sus servicios, con un férreo compromiso hacia una evolución sistemática y un modelo educativo adecuado a las capacidades marítimas y navales que requiere una Armada moderna, mediante el impulso del talento humano. Los requerimientos educativos institucionales actuales buscan la transformación socioeducativa militar, así lo destaca el proyecto de fortalecimiento del desarrollo humano en los Centros Educativos Navales 2019-2023, lo que permitirá al personal en forma autónoma, armónica y responsable construir su desarrollo personal y profesional, enmarcado en la práctica de valores y principios, contribuyendo al engrandecimiento de nuestra institución y de nuestro país. Tenemos el gran desafío de mantener y reforzar los logros obtenidos en el sector educativo para responder a la necesidad histórica de estar siempre a la vanguardia, aportando al fortalecimiento de nuestra noble institución y a la formación de mujeres y hombres profesionales capacitados para servir a la patria. Al conmemorar estos 40 años, a nombre de la Dirección General de Educación y Doctrina, deseo expresar mi cordial saludo y reconocimiento a todo el personal de oficiales, guardiamarinas, tripulantes, grometes y servidores públicos, por la entrega y el trabajo realizado y seguir avante en este navío por el amplio mar del conocimiento y el progreso. ¡Honor! ¡Lealtad y disciplina! Aquí empieza tu sueño en servir como noble y defender a nuestra patria. Ciencia para la guerra. El conocimiento es poder. Ciencia para la guerra. Ciencia para la guerra. ¡Gracias! Ciencia para la guerra.